Hola y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy vamos a pintar este huevo de avestruz. Mira como lo hacemos. Antes de comenzar, dos puntos. Y el primero es dar las gracias a los 10.000 suscriptores. Hemos llegado hasta aquí y es gracias a ustedes. Ustedes son quienes conforman el canal. A ustedes le debemos todo por acompañarnos en cada video y por sus fantásticos comentarios. El segundo punto es referente al video que vamos a presentar. Pues esto de decorar un huevo no es algo que nos vaya a conozcamos o estemos familiarizados. Así que será el proceso de cómo resolvemos ese encargo que unos amigos nuestros nos han hecho. Y bien, manos a la obra. Lo primero y lo esencial es conseguir un huevo de avestruz. Que en la parte de abajo podrán notar que tiene un pequeño orificio. Esto es esencial ya que, digo, tenemos que trabajar con esto vacío. Luego, lo segundo es este pequeño arito. Que en esta situación fue uno de barro, lo cual yo no recomiendo. Más adelante les mostraré el porqué. Pero la base sí es muy importante, ya que nos permitirá trabajar a gusto sin que el huevo se esté patinando o moviendo constantemente. Necesitamos trabajar en una superficie firme. En cuanto a los materiales, voy a pasar a una pequeña lista, algo rápido, de lo que usé para elaborar esto. Más adelante notarán que utilizamos uno que otro material. Pero lo iremos viendo en el transcurso del video. Vamos a hacer las medidas. Vamos a realizar un boceto primero en el huevo. Pero no es tan cómodo de hacer. Estuve investigando y encontré una herramienta que utilizan algunos dibujantes de huevos profesionales, si le podemos llamar así. Y vamos a aplicar una un poco más rudimentaria. En la misma base, donde vamos a sostener el huevo, haré dos marcas con cinta adhesiva. Y utilizando una regla y un lápiz, de esta forma, pegaremos el lápiz a la regla con cinta adhesiva. Las marcas de la base, les explicaré más adelante de qué forma las usé. Pegué la base al huevo con cinta adhesiva. Nada que fuera a quedar permanente. Y no se preocupen chicos, el huevo de avestruz es bastante duro. Una vez de que hayamos dejado la base sumamente fija al huevo, pasaremos a poner el lápiz con la regla junto a este. Como vemos en el video, utilizando esta regla con el lápiz a un lado y girando el huevo suavemente, pudimos ir dibujando líneas a diferentes alturas. Rodeaban de manera pareja el huevo. Simplemente fui variando la altura de este lápiz y listo. Saqué las suficientes líneas de lo que consideré que sería necesario para el dibujo. Ahora, viene la parte un poco más compleja. Y es que también necesitaba hacer líneas de manera vertical. Quitaremos la base y la pondremos en un costado. Muy bien, aquí ya lo removí. Y ahora lo pegaremos. Aquí tenemos que usar un poco de cálculo. Intentar tantear un poco el ángulo para que quede el huevo perfectamente horizontal. Ya que tenemos la base pegada, utilizaremos la regla y veremos a qué medida queda justo en el centro. Ahí es donde pondremos el lápiz. Entonces, aplicaremos el mismo método y girando el huevo lentamente, iremos haciendo una nueva marca. Así como se ve en el video. Perfecto. Ya llegamos por donde empezamos. Quitamos otra vez la base. ¿Y se acuerdan de las primeras dos marcas que pusimos en el video? Muy bien. Nos van a mostrar donde está la mitad el aro. Y hay que dejar esta línea justo en las marcas. Y ahora sí, volveremos a pegar. Ahora tendremos dos líneas en 90 grados que nos brindarán una gran ayuda para dejar las demás marcas. Quiero poner unas nuevas líneas aquí, pero ya no utilizaremos este método con la base. Ahora, con una regla flexible, vamos a empezar a trabajarlas. Yo les recomiendo mucho esto de la regla flexible, ya que les brinda, pues bueno, más versatilidad para sus dibujos. Principalmente, yo los uso igual en las piedritas. Pero también es siendo muy favorable para hacer esta prueba, este ejercicio. También la regla me permitió hacer estas líneas, que ya van desde la punta hasta la base. Y vamos a agarrar el borrador para quitar las marcas, que bueno, en este caso consideré que no eran de tanta importancia. Utilizaré la planilla para generar otros círculos, de la misma manera que lo hemos hecho con las piedritas. Utilizando las marcas de la planilla, estas pequeñas, como cruz que hay en cada orilla, de 90 grados, para poner de manera exacta estos círculos. Lo demás lo hice completamente a tanteo. A puro pulso, empecé a generar otras figuras. Como lo estamos viendo en el video. Hasta aquí, todo muy bien. Realmente, el huevo de avestruz es bastante fuerte. Al principio estaba manejándolo con mucho cuidado, luego descubrí que podría dibujar de manera plena. Aquí empecé a marcar unos como rombos. Si se dan cuenta, el trazo es mucho más fuerte. Es bastante resistente y puedes trabajar con confianza. Ya que terminamos de hacer las marcas, así es como quedó. Se ve bastante bien. Me estoy inspirando en muchísimos diseños que estuve investigando. Y algo que quise hacer es, con el Dreamer, generar algunas de estas figuras. Con el Dreamer quise generar una serie de cortes en estas líneas. Sin embargo, no todo salió como esperaba. Ya les mostraré. Fui trabajando con diferentes puntas para ver cuál se acoplaba más para perforar el huevo. Sin embargo, conforme empecé a hacer los intentos, noté varias cosas. Y es que había una gran vibración. Y tenía siempre el miedo de que esta vibración llegara a romper lo que quedaba del huevo. Aparte de que, como les comentaba, es bastante duro. Y no fue tan fácil penetrarlo con esta punta que estoy manejando ahorita. Que es como si fuera una clase de lija o punta, de lanza. Bien, de hecho, estamos en un nuevo día. No es que sea tan difícil poder generar los pequeños orificios. Lo que pasa es que pasé toda la noche probando diferentes tipos de brocas. Hasta que encontré esta, que es la normal, la típica de madera. Para hacer las perforaciones. Lo malo es que estaba generando mucho ruido. Y decidí posponer generar todos estos. Pues, digo, no quiero ser mal vecino y despertar a toda la cuadra. Pero, honestamente, hace mucho ruido. Y es principalmente por la vibración que igual genera. Entonces, como también soy primerizo. Puede que me esté equivocando. Este, pues, no voy a generar tantos orificios y tantos diseños como yo tenía esperado. Principalmente por precaución, ya que este huevo, bueno, sigue siendo un encargo y no es mío. Entonces, no puedo darme el lujo de intentar algo y correr ese riesgo. Sin embargo, como ya había empezado a hacer algunas perforaciones. Decidí terminar las que quedaban de esta parte del huevo. Utilicé la broca de madera. Una muy pequeña. Honestamente, no sé cuál es la medida. Pero, realmente, esto es dependiendo del gusto de cada quien. Hay quienes van a preferir ser un orificio más grande. En este caso, preferiría algo más pequeño y seguro. Como pueden ver en la escena, a pesar de eso. Y que fue la que más me funcionó. Seguía costando mucho trabajo. Ya que terminamos esto de las perforaciones. Vamos a dedicarnos ahora a algunos acabados. En este caso, la base. Voy a aplicar un estilo como craquelado. Esto de que se crean varias fisuras. Y consideré utilizar pintura blanca y pintura negra. Para hacer esos contrastes. Y ese es el craquelador. Se aplica como si fuera una pintura con un pincel. Y es quien nos va a dar este efecto. Se puede conseguir en cualquier tienda de pintura. En un principio, consideré que el fondo sería negro. Y la superficie sería blanca. Eso quiere decir que en las grietas se verían líneas negras. Sin embargo, mientras fui avanzando, cambié de opinión. Aquí podemos ver como luego decidí poner una base blanca. Que no fue nada difícil. El acrílico se adhiere bastante bien a lo que es la superficie de la cáscara de huevo. Nada más que hay que limpiarlo bastante bien. Una vez que se cubrió todo, se ve de esta forma. Y ya que esté perfectamente seco. Empezamos a aplicar una capa del craquelador. Tiene que ser bastante abundante. E intentar no omitir ninguna parte. Puedes ponerlo contra luz para poder ir viendo que áreas te hacen falta. De igual manera, esperaremos a que seque. Y procederemos a aplicar la pintura negra. De igual forma, cubriendo todo. Para que el acabado quede bien, tienes que evitar poner segundas capas. No solamente cuando seque, sino mientras está pintando, hay que evitar poner la brocha por la misma superficie donde ya pasaste la pintura negra. Aquí ya podemos ver como quedó. Una vez terminado esto, lo que empiezo a hacer es aplicar una serie de puntos blancos con la misma pintura acrílica. Primero en las puntas, ya que quería puntas que se vieran muy finas. Y después de eso, empecé a poner una cadena de puntos blancos como si estuvieran colgantes. Como lo podemos ver aquí en el video. Fui variando el tamaño de los puntos. Es algo que a mí me gusta mucho hacer. Y luego, al terminar, en las partes más altas, agregue esta como gota hecha de bronce. Esta igual es pintura acrílica. Simplemente que tiene un acabado brillante como si fuera bronce. Ya que empecé a utilizar esta pintura, me animé a utilizar otros de ese estilo, como puede ser oro y plata. Aquí estoy agregando una nueva línea de puntos de color oro encima de los puntos blancos. En la parte de arriba, quiero hacer un efecto completamente diferente. Aquí estoy agarrando una de las piedras que hemos manejado aquí en el canal. Estas que tienen efectos de mandala. Y quiero aplicar este estilo, específicamente de esta piedrita, en toda la parte de arriba. Entonces aplicaremos algo muy visto aquí en el canal. Que es primero poner los colores opuestos. Que en este caso del azul son los colores cálidos. Estoy poniendo blanco, amarillo y rojo. Y luego empezamos a trabajar desde el centro hacia afuera. Y luego lo pasamos a un color azul y luego lo vamos oscureciendo. Luego cuando llegamos casi a la orilla de este pequeño círculo amarillo. Empecé a agregar otros toques dorados. Como lo estamos haciendo en la base. Para que todo, a pesar de que sean muy diferentes la parte de arriba y la parte de abajo. Tengan algo en común. Que sean estas pequeñas manchas de colores metálicos. Lo fui aplicando también en los rombos. Y fui agregando también más puntos de color azul. Ya estamos en el tercer día. Y ya estamos trabajando. Bueno, ya pueden ver mucho más el avance. Esta es parte de los orificios que habíamos puesto anteriormente. Y aquí está la base. Como pueden notar, lo que vamos a trabajar en este momento va a ser todo el costado. Toda la parte de aquí se parece mucho al centro que habíamos manejado en la piedrita. Simplemente que decidimos pintar estos con un poco de acrílico dorado. Dando efecto como si estuviera un poco enjollado. Así que pasaremos a esto rápido. Bueno, como mencionaba, aquí vamos a ir agregando entonces pequeños mandalas. Otros pequeños círculos que permitan que haga contraste con los agujeros que fuimos agregando. Eso no los quiero eliminar. Al contrario, quiero que se muestren. Ya que no hay perforaciones en otras partes del huevo. Así que hay que lucir los pocos que tiene. No estoy poniendo nada junto a la perforación. Todo es siempre alrededor. A lo mucho voy a agregar solamente unos pequeños puntos blancos que van a ser los más cercanos. Y que hacen contraste con el pequeño círculo oscuro, ya que adentro hay mucha sombra todavía. Luego vamos a poner otra línea de puntos. Aquí no se puede ver muy bien el lápiz porque antes de ir agregando estos detalles o toda esta pintura. Fui borrando con un borrador sencillo las líneas. Ya que en algunos casos se podría llegar a ver el lápiz entre un punto y otro. Y no quiero que eso se note. Me gusta que se vea el cascarón del huevo en muchas partes. Terminamos estas cadenas y empezamos a agregar muchos más detalles. Ok. Ya en este punto el huevo está casi terminado. Si podrán notar, aquí hice algunos efectos. Casi casi lo mismo que se dice aquí arriba, lo empecé a implementar aquí en los costados. En cada uno de los orificios. Decidí dejar o... ¿Cómo se diría? Resaltar más lo que son las perforaciones. Ya que esto le da cierto valor agregado al huevo. Y deja de ser simplemente un elemento pintado. No hay una clase de intervención. Otra cosa con la que voy a proseguir es... A ponerle estas pequeñas piedritas. ¿No? Son de fantasía. Suelen costar entre... 15 y 20 pesos. La bolsita. Y estas se van a incrustar aquí. Bueno. Más que incrustar, se van a pegar. Para eso estoy utilizando... Este... Un pegamento líquido. Este... Cola loca. Digo. No quiero presentar marcas. Pero... Es el que estoy utilizando. Y... Eso le dará aparte otro valor agregado. Vamos a ver cómo queda. Y al final se los voy a mostrar completo y terminado. Para no seguir mostrando este proceso. Que ya se los he puesto varias veces. Que es esto de agregar los puntos. ¿No? Mucha gente cree que es un trabajo de paciencia. Y no. De hecho está lleno de bastantes... Micro decisiones. ¿No? Esta cuestión de decidir cómo poner esta clase de puntos y demás. De hecho llega a ser más cansado tomar decisiones que este proceso mecánico. Pero bien. Continuamos. Bien. Las píritas son muy fáciles de pegar. Nada más hay que tener cuidado con los dedos. Y hay que limpiar bastante bien el área. Pegan perfecto sobre la pintura acrílica. Y como podemos ver en el video con una gotita. Bastará. Notas. Bueno. Aquí está el huevo ya terminado. Los resultados me parecieron fantásticos. Fue mi primera experiencia. Estoy bastante contento. Como les decía en un principio. No conviene utilizar una base de barro. En este caso. Aquí puedo mostrar la que yo estaba utilizando. Se cumplió. Se rompió completamente. De hecho yo pegué las demás partes. Con el mismo pegamento de contacto. Que usé con las pequeñas piedritas. Para hacer más fácil esto. Yo recomiendo utilizar algo tan sencillo. Como lo que es el rollo de la cinta adhesiva. Que aquí. Pueden ver cómo entra perfectamente. Y en la última etapa de pintar el huevo. Fue lo que estuve utilizando. Lo podrán ver en algunas partes del video. De hecho. Otro detalle que no estoy mostrando. Es la acetona. Durante muchas partes. El huevo. Como que adquiere fácilmente la grasa. Que puede tener nuestros dedos. Y eso evita que la pintura se pegue bien. Entonces pasar con acetona. En las partes que vas a trabajar. Es algo muy recomendado. Obviamente hay que esperar que seque. Y seguir avanzando. Bueno. Esto ha sido una experiencia muy interesante. No sé si vaya a ser otro más adelante. Me pueden dejar en los comentarios. Si les gustaría ver más videos. De esto. ¿No? De cosas que se están experimentando. De probar nuevas cosas. Y bien. Como siempre. Espero sus comentarios. Y nos vemos. Para el próximo video. Hey. Gracias por ver. Un video más. De nuestro estudio. Si aún no estás suscrito. Puedes darle click aquí. También puedes seguirnos. En nuestras redes sociales. De Facebook. Y Pinterest. Y te recomendamos ver. Algunos de nuestros otros videos. Hasta luego. Y nos vemos aquí. En nuestro estudio. ¡Gracias!